Muy buenas tardes, saludos Edouen para todos ustedes, saludos íberos y saludos granadinos. Estamos en el viernes 26 de julio del año 2024 y esta es una llamada, bueno pues ya un poquito para recordar que el día 5 de agosto vamos a subir al pico Beleta, ya tenemos una lista de cosacos que van a acompañarnos el día 5 y queremos hacer pues una llamada más para los cosacos que realmente sientan la fuerza en su corazón, sientan el deseo de subir y tengan la decisión final de poder resolver sus situaciones, cada uno personales, de trabajo, de familia, de lugar, de compromisos y puedan decidir venir a Sierra Nevada porque a Sierra Nevada solo se sube en verano, el resto del año no se va a subir, por lo tanto esto es una vez al año. Así que es una oportunidad única y os recordamos que Sierra Nevada vamos a subir el 5 de agosto, que es ahora el que estamos lógicamente publicitando o informando, pico Beleta, el día 13 será el pico Alcazaba y el día 21 el día el pico Iquidago o Mulacen, ¿correcto? Los que queráis subir, los que ya tengáis la decisión tomada, por favor enviar un correo electrónico a Javier Fernández Sánchez 30 arroba gmail.com, que es el coordinador y es el joven, el jovencito, que ya veis en algunos vídeos cuando hacemos juntos, compartimos algún vídeo. Recuerdo el correo electrónico Javier Fernández Sánchez 30 arroba gmail.com, ¿correcto? Así que eso es lo que fue. Y el correo para adquirir los libros de Alessandro Eleazar, los libros son los vere, los payos, la vivele y veritas, podéis escribir a llibreria22.net, que realmente el nombre de la llibrería es Geli, es una librería de Gerona, ¿correcto? Está en catalán, en vez de librería es con doble L, que es en catalán y es llibreria22, todo es doble, llibrería y el 22, arroba llibreria22.net, ¿correcto? Venga, pues ahí podéis adquirir los libros y es una librería que atiende con mucha seriedad y con mucho rigor. Así que mucho ánimo a todos los que queráis subir, subir a la montaña es algo único, no es comparable a nada más, cuando uno poco a poco va entrando, a nivel individual, no a nivel de conjunto, porque aunque vayamos todos encordada, uno detrás de otro, el reto es individual y el sudor es individual, lo que siente cada uno es individual, yo no siento el mismo cansancio que Javier o que otros cosacos que puedan subir, entonces ese es lo bonito de la montaña, ¿no? Y a diferencia de lo que es una competición de pub, pues nadie va a ganar, todos ganamos, no es que tenga que llegar uno primero y todo esto, como el deporte que hoy fomentan, que todo es una pura competición y al final, sin darnos cuenta, se desvirtúa el espíritu auténtico deportivo de convivencia y de coexistencia armoniosa entre todos los hombres y en extensión entre todos los seres humanos. Así que está todo dicho, cualquier cosita se puede consultar por el canal y podéis poner algún comentario, pero básicamente esto es lo que hay, ya una vez que alguien se decide, entra en el conjunto, lo damos de alta en el grupo, en el conjunto de WhatsApp de su vida y ahí es donde se van dando todas las informaciones de logística, de ubicación, de viajes, de, en fin, de horarios y de todo lo que pueda ser necesario para la organización correcta de esta subida, de esta acordada, de esta ascensión a nuestro querido Pico Veleta, el Pico de la Madre, el Pico de la Virgen de las Nieves, que es el día 5 de agosto. Venga, mucho ánimo. ¡Gora Ibería!